Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio Ay, ay, ay Señores, ahora tengo que tratar un tema De algo que pasó Y que yo no viví Porque estuve muy cerca de los afectados Me refiero al empresario Frank Jorge Elías Frank Jorge Elías En una ocasión estuvo preso En algo que uno no logra ni explicarse Por qué sucedió Y le armaron un brollo Para que hasta lo condenaran Porque había un apetito de dinero Entre unos abogados Que manejaron a la esposa De Frank Jorge Elías Para que lo denunciara Pero para que ella hiciera un cuento Que le habían preparado a los abogados Para que a Frank Jorge Elías Lo apresaran Lo apresaran Y él Tuviera que transarse Con esos abogados Más que abogados Esa gente había que darle otro calificativo De estafadores De estafadores Porque esos abogados Que le aconsejaron Aconsejaron a su esposa Sandra Curda Para armar Toda una trama de difamación En contra De Frank Jorge Elías Lo hicieron señores Lo hicieron de una manera Que cuando uno oye esto Uno se pregunta Pero y qué es lo que está pasando Qué es lo que está pasando Lo apresaron Y se lo llevaron Para la cárcel de San Pedro de Macorís Pero Esos Abogados Estaban Engañando también A la A la señora Porque ellos Quienes fueron entonces vencidos En los tribunales Y fueron vencidos En los tribunales ¿Por qué? Porque no tenían Base legal Para tener A Frank Jorge Elías Metido en ese caso Señores Y yo la pregunta Que me hacía En aquella ocasión Es la misma Que me haga ahora ¿Y quién le paga A Frank Jorge Elías? Un empresario De este país Ex Secretario De turismo Un ex funcionario Que cuando le tocó Hacer su trabajo Lo hizo de manera Correcta En el país ¿Quién le paga Esos momentos Difíciles Que él pasó En prisión? Señores Se inventaron Esos abogados De todo Para conseguir Dinero Y fueron vencidos Los abogados Por más De trece Sentencias En diferentes tribunales Y hasta en la Suprema Corte De justicia Porque Los abogados También Terminaron Siendo demandados Por la señora Sandra Curda Señores Y Sandra Curda Tuvo que demandar A sus abogados Porque La estaban chantajeando La estaban Acabando Económicamente Y ella Lo venció En toda parte Y hoy Sandra Curda Viene A República Dominicana Porque Sandra Curda Es Estadounidense Viene a República Dominicana Y viene A darle las gracias A Frank Orgelías Por el apoyo Que le dio Para ella Vencer en los tribunales A esos abogados Que La acabaron Y que la echaron A pelear Y que hicieron Que ella le hiciera Ese daño Que le conté A Frank Orgelías Vamos a ver Que él dice Doña Sandra Curda De que Lo motivo De su visita Aquí A República Dominicana Y a Super Canalia Donde Frank Orgelías Que la trae al país Ahora en esta ocasión Yo llego Al país Para ver Mis hijos Mis nietos Mi nieta Cumplió Tres años Entonces yo vine Y a mí también Yo vine Yo vine de sorpresa Para estar con ella Tenía que ver La cara De mis nietos Cuando llegué Entonces Todo bien Sí Estoy feliz Llegar aquí Me hace falta Todas las personas Aquí Y mi familia Mis hijos Me siento bien En el país Este Era mi Mi país también Porque Entonces Uno ve Esta armonía Y todo esto Y en esto Ha parado Este caso Que pudo aclararse Porque Don Frank Orgelías Descubrió 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 La trama Oigan Señores Para que ustedes vean Cómo se descubre La estafa Y la trama Y cómo se descubre Que son Esos abogados Que están Echando Esta pareja A paliar Oh Un día Falleció Alguien Acercarnos A doña Sandra Cura Y fue Frank Orgelía Allá Al velatorio Estados Unidos Y cuando Estaban allá En el velatorio Les dice Están hablando Del dolor De la cosa Y le pregunta Sandra A Frank Orgelía ¿Por qué Que se atrasan Para Para Mandarme Los chelitos Que tienen que Mandarme Allá ¿Cómo? No Nosotros nunca Nos hemos atrasado Siempre Siempre entregamos Ese dinero Puntualmente Y dice Ay Pero los abogados Siempre me están diciendo Que se Que se atrasan Entonces ahí Es que ellos Hablan Y se dan cuenta Que los abogados Lo que están es Engañándola Y ahí viene Entonces Y ahí viene Entonces La demanda En contra De Los abogados Y La estafaron De la manera Más vil Falsificaron Su firma Robaron Y ocultaron Documentos Vehículos Y hasta el apartamento De Miami Que tiene Doña Sandra Cuba Se lo quisieron Quitar Óyeme A esos señores Y el que estaba Encabezando El asunto La trama Esta Era José Manuel Suero Este todavía Está prófugo De la justicia En República Dominicana No se ha dejado ver Y A él Ha sacatado Todas las órdenes De Presentarse Ante el juez Que conocía El caso Pero que se cuide Ahora Que se cuide Ahora De que lo Capturen Porque ahora La impunidad Pasó José Manuel Suero Cuídate Porque esa trama Que armaron Señor Esa trama Que armaron Se le Devolvió A ellos A esos Abogados Que estaban Era Planificando Un escándalo Grandísimo Y mientras Más fuerte El escándalo Más dinero Se mueve Y más dinero Ellos cobran Y era Un engaño Pero ese era Un grupo Que andaba Buscando eso Buscando Echar a pelear Permanentemente Parejas De gente Acaudalado Gente de dinero Para ellos Conseguir lo suyo Y esto Hay que hablarlo Y hay que decirlo Porque quien sabe Cuantas otras Parejas Están pasando Por algo Similar Que se han dejado Tentar Por abogados Que lo han echado A pelear Para ellos Los abogados Conseguir la mayor Parte Y que bueno Que bueno Que Doña Sandra Curvas Vino A ver su nieto Y agradecer El apoyo Que recibió De parte De Frank Jorge Elías Para poder Salirse De esa trampa Que le tendieron Esos abogados Seguimos Con más Del contenido De la